Muy bien, amigos, en estos días empiezan las clases y se conoció que solo el 20% de las escuelas tienen los kioscos saludables. Esto es, el 20%. Una escuela de cada cinco ofrece opciones alternativas a los famosos snacks hiperindustrializados o a las golosinas repletas de harinas y de azúcares. Y para eso, para charlar sobre eso, estamos con Verónica Chamorro, licenciada de nutrición. Bienvenida, Verónica. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho porque la verdad es que es preocupante confirmar cómo muchas veces la dieta de los chicos está organizada alrededor de patitas de pollo fritas, hamburguesas, papas fritas, alfajores y golosinas. Así que, ¿cómo podemos hacer para que la idea del kiosco saludable, que en principio es buena, pero está visto que no funciona, se instale y transmita justamente nociones acerca del buen comer? Sí, en realidad el tema de kioscos saludables implica no solo la oferta de alimentos saludables, sino también todo un conjunto de cosas que van apoyando a este kiosco saludable. Esto, ¿qué quiere decir? Educación alimentaria en las escuelas, o sea, que los chicos tengan como currícula, como parte de una materia, qué es lo que tienen que consumir para tener una vida saludable. Digo, yo hice la escuela hace mucho tiempo, pero de eso ni se hablaba. No, no, no se hablaba. Hoy se habla, se habla un poco más, nos gustaría que se hable más todavía y que se haga un poco más extenso a todos. Bueno, esto que estamos haciendo hoy viene bárbaro para que también los padres sepan qué es lo que tienen que darles de comer a los chicos. Bueno, en los últimos años, digamos, hubieron varias leyes que reglamentaban esto de las escuelas saludables. De hecho, en el 2008 se sancionó una ley que promueve el ambiente escolar saludable y la ley no fue reglamentada. En el 2014 la Cámara de Diputados Bonaerenses habló sobre la comercialización de alimentos saludables y tampoco fue sancionada en el Senado. En el 2016, mediante un decreto, el Ministerio de Salud de la Nación también, conjuntamente con la ayuda de Alberto Cormillot, intentó impulsar a Alberto Cormillot, renunció a su cargo luego de tratar de impulsar esa ley. Y efectivamente, ¿por qué pensás que hay tanta resistencia a que ocurra en las escuelas un ambiente que promueva la salud de los chicos? Bueno, hay muchos factores. Por supuesto, el económico tiene mucho que ver y también es mucho más llamativo. Todas las publicidades que hay de alimentos que no son saludables a una manzana. O sea, la manzana tiene poca apariencia, digamos. Pero sí las tienen los snacks, las papas fritas, los chocolates. Pero la fruta es el snack perfecto. Sí, por supuesto. Es dulce, es portátil. No es barato, hay que decirlo también. No es barata, la verdad que no. Allá me cobraron 85 pesos un kilo de ciruelas, eran cuatro ciruelas. Sí, sí, no, real. Grandes las ciruelas. Sí, por eso. Cabana agria. Pero eso también hay que decirlo. No, sí, por supuesto. Más o menos, lo venimos estudiando en el CESNI hace bastante, es un 20, un 30% más. Más cara. Más cara. Más cara la fruta que el snack. Una alimentación saludable en general que una alimentación sin fijarnos que es lo que estamos consumiendo. Y aparte tenemos un dato que dice que la Argentina es líder mundial en el consumo per cápita de gaseosas, de gaseosas azucaradas. Por sobre Estados Unidos incluso, per cápita, cada vez hay una corriente más creciente de eliminar el azúcar de las gaseosas. De hecho, se está hablando de que algunas líneas de gaseosas, de edulcoradas, muy conocidas, se van a discontinuar en pos de la versión light, ¿no? O con menos azúcar. Pero, ¿cómo puede reemplazarse en el imaginario o en la costumbre de los nenes, de los niños, el tema de tomar gaseosas? Bueno, depende mucho de los padres, de qué es lo que nosotros les ofrecemos a nuestros hijos a medida que van creciendo. Si nosotros habitualmente ponemos estas copitas de agua y siempre está el agua presente, al chico no le va a llamar la atención o le va a llamar la atención en un cumpleaños y demás para comer, para tomar una gaseosa. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pero en lo habitual nosotros tenemos que ofrecer agua para consumir. Claro, todo depende de la educación y de la oferta. No quiero hablar como un viejo, pero en mi casa para tomar gaseosa tenía que tener que sea tu cumpleaños o que se muera un obispo. Exacto. Claro, sin duda será así. Se murió el obispo ahora en una gaseosa. Aprovecho un poco y recomiendo dos documentales. El documental de Michael Moore, el último, en un momento habla de cómo se alimenta a los chicos en el contexto de la escuela. En Alemania una chica... Pará, pará que no tenés micrófono, me dicen acá. Está hablando del documental de Michael Moore, sobre todo lo que decía Mariana recién, el que compara la educación entre algunos países de Europa y los Estados Unidos en términos de alimentación. Cómo en algunos países de los Estados Unidos, puntualmente en Alemania y en Francia también, están más avanzados en la educación con respecto a la comida saludable. ¿Cuáles son las políticas que utilizan ellos que podemos copiar nosotros para poder ayudar a la alimentación saludable? Bueno, este tema de los kioscos escolares ha dado resultado en otros países. Nosotros, bueno, Ciudad de Buenos Aires es pionera en esto porque tiene la ley, está sancionada y está promulgada. Lo que faltaría es ver qué impacto tuvo esta medida en los chicos. Falta, digamos, esa parte. Pero sí hay medidas y hay muchas medidas que se están llevando a cabo, por ejemplo, el sacar las grasas trans de los alimentos, el sacar la sal en los panes, por ejemplo. Ahí bajamos un montón el consumo de sal. Pero falta, falta mucho y falta sobre todo educación y educación en los chicos y en los padres. Porque los chicos no van al supermercado, vamos los padres. Igual comentabas el tema del documental de Macombur, hay otro Fed Up también en Netflix que específicamente muestra cómo en Estados Unidos los chicos en donde peor comen es en el colegio, aun cuando intentan fuera de sus casas llevar una vida saludable. Me preguntaba en lo cotidiano, ¿qué es lo peor que los chicos consumen adentro del colegio? Hay golosina, alfajor, no sé, ¿qué es lo más perjudicial? El colegio, lo más perjudicial serían los snacks, los salados, que es una combinación terrible entre grasas y sal y sodio. Y el otro grupo grande son los alfajores. Se consumen muchos alfajores y no es del todo saludable el alimento. Para terminar, Verónica, ¿nos darías dos o tres consejos muy prácticos como para instruir a los niños en la alimentación consciente o saludable? Sí, a ver, primero bebida habitual, agua. Acostumbrarse a tomar agua, si no están acostumbrados, empezar a diluir lo que consumen para agregar más cantidad de agua. Segundo, reemplazar los alfajores y demás por barritas de cereales, alfajores de arroz, frutas secas, frutas desecadas y frutas. Bueno, muchas gracias, Verónica. Gracias a ustedes.